Si quieres, me estoy contigo toda la vida Hasta que muera, si quieres Puedo ayudarte, a que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado 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 Tan solo Bésame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado 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 Enamorado